Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video, les va a mandar notificaciones y pues así no se van a perder ningún tutorial Así que bueno, yo ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Hola hola chicas, bueno hoy voy a estar haciendo un look super, bueno simple, no sé si va a salir o sencillo Pero vamos a hacer un look bien tranquilón Bueno, es de la marca, voy a utilizar productos de la marca Cesea Que es una marca china pero es muy famosa en China Pero que les puedo decir, los productos se ven super bonitos, buena calidad y bueno pues vamos a probarlo en los ojos Me han venido, sus sombritas son individuales Me han venido en sus cajitas así pequeñitas Y varias sombras, esto así, individuales Así que vamos a ver de crear un look con estas sombras y a ver que tal sale Solamente tengo una sombra mate, que es este color Las demás tienen brillo, son satinadas Y estos dos tienen glitter, estas de estrellas Que están muy bonitos Pero bueno, como estamos ya en otoño, vamos a hacer un maquillaje otoñal Ya que tengo justamente una sombra más o menos marroncita Aunque es, bueno, marroncita ni tanto, un naranjadita bajito Bueno, vamos a crear algo con este color Entonces voy a estar utilizando la brocha de Docolor, la 01 No olviden que tienen código de descuento en Docolor Es Kimochi para cualquier producto de Docolor, niñas Brochas o paletas también que tienen muy muy buenos productos Docolor Bueno, entonces voy a, ya me puse mi primer Utilicé este de Wotsuo, que es el número 01 Huele rico y es bien cremosito Bueno, entonces voy a quitar las líneas Entonces esta sombrita la voy a estar colocando aquí Como pueden ver, sí pigmenta súper bien, eh Yo no la había probado, pero sí tiene bonito color Y muy buena pigmentación por lo visto Sí, es un color súper natural, pero así bien bonito Bueno, lo bueno es que se deja difuminar muy bien No es polvosa Así que eso vamos a estar aplicándolo en todo el, bueno El párpado y también la profundidad Y vamos a estar difuminando bien aquí Cuando ustedes quieran hacerse un maquillaje pues natural Y no quieran llevar muchas sombras Pueden elegir un color como este Ya de por sí como que aquí en esta parte como que lo hace hundidito Pero bueno, pues dependiendo Si es que gustan hacerse un maquillaje natural Pues con esta sombra quedaría muy, muy bien Bueno, así quedaría más o menos Ok, niñas, como pueden ver Ahí ya quedaría pues este tono Lo voy a difuminar un poquito hacia afuera también Ya que voy a, creo que hacer un delineado luego Ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí Que es la número 02 Tiene como unos destellitos Así que esa sombrita con su mismo dedo Por decir, ya ustedes, yo siempre les digo que las asiáticas se maquillan más con los dedos que con broches Por eso es que sus sombritas son así Bueno, entonces con el dedo lo voy a estar aplicando Aquí, niñas A toquecitos Wow, la verdad es que me super encantó este color Pensé que iba a salir algo marroncito Pero miren nomás, parecía un dorado super fuerte Bueno, en la parte de aquí como que lo difuminan a toquecitos Wow, wow, wow Pues sí está súper lindo este color Se mira muy bonito Me voy a acercar para que puedan ver ustedes ese hermoso color brilloso Esto la verdad es que me encantó Niñas, voy a estar utilizando este color verde Este satinado Es el número 08, creo Colocándolo bien aquí Junto a las pestañas Ese color satinado Como si fuese un delineado verde Más o menos Ahí se toman su tiempo Y lo van colocando bonito poco a poco Bueno, entonces ahí voy a estar agarrando un delineador Negro, chicas Pero líquido Este de aquí es el de Utsuo Y voy a estar haciendo un pequeño delineado No tan grande Pero sí Ok, niñas Bueno, ya con el delineado Quedaría con ambos delineados pues así Voy a estar utilizando el primer de Utsuo Entonces voy a estar poniéndome un poquitín ahí Luego vamos a estar difuminándolo Por todas las zonas donde pues los poros Tuñas Bueno, entonces ahora sí voy a estar colocando lo que es mi base Ya sé, este maquillaje está súper súper tranquilo A lo que me hago siempre Pero que no crean, eh Hace, pues yo salgo a la calle pues las veces así Cuando está apurada Cuando está apurada O cuando no quiero maquillarme mucho Pues estos maquillajes Son lo mío Y digamos ustedes Si se harían estos maquillajes Si se hacen O no se hacen O soy la única que ya Aunque sepa maquillarme Pues me sigo haciendo estos looks De vez en cuando Ok, bueno Entonces voy a estar utilizando El corrector de Utsuo El número 01 Y vamos a colocar Un poquitín aquí Aquí Y aquí Luego vamos a estar difuminando todo Muy bien Pueden hacerlo con su brochita también niñas Ya sé, yo ando con la esponja nomás Para arriba y para abajo Pero es que Me acostumbré Cuando me aburra de la esponja Cambiaré las brochas Ok, niñas Entonces ahora solamente Se ponen el polvo Y lo difuminan bien En todo su rostro Para que Se base Se selle bien Y luego cuando tengan que Hacer su contorno No se salga Listo Niñas, voy a estar utilizando Este Esta sombra de Sesea Y es la número 06 Ahí ven Es un rojito Satinado ¿Qué les puedo decir Niñas a las asiáticas? Les encanta el brillo Mayormente Todos sus maquillajes Tienen brillo Bueno Entonces Ese rojo Lo voy a poner Este rojo Lo voy a estar colocando Aquí Más o menos Hasta ahí Ahí voy a estar Utilizando Este color De aquí Que es el número 01 Bueno Ok Bueno Entonces Voy a ponerlo Justamente aquí Eso hará que Nuestro ojo Como que Se vea un poquito Más grande Ya Que aquí Siempre Las japonesas Se lo hacen Y también Creo que Las chinas Y bueno Ahí quedó Nuestro maquillaje Súper Brilloso Ok Niñas Para este look Voy a estar utilizando También unas pestañas Asiáticas Ya para completarlo Voy a utilizar Esta de aquí Ok Chicas Bueno Ya me puse aquí Las pestañitas Ahora las voy a levantar Un poco Niñas Ya me puse Máscara de pestañas Casi no se notan Mis pestañas Ni modo Bueno Entonces ahora voy a estar Haciéndome el contorno Vamos a Ponernos Bronceador Por aquí Luego aquí Abajito Para que no se nos vea La papada Y así Terminar con Mi look Lo que siempre Me hago Para salir La verdad Sin mentirles Es que Son bien fáciles Aparte No te demoras Mucho Y pues Aparte Se miran Bonito Bueno A mi me gusta Mucho Tal vez Para algunas Se les va a hacer Raro La parte De aquí Verdad Pero Aquí en Japón Pues lo usan Mucho Las japonesas Al momento De maquillarse Y bueno Pues a mi también Me gusta usarlo Me gusta como se ve Ustedes que opinan Déjenme en los comentarios Que yo las leo Bueno Entonces voy a estar Utilizando el Borde Otsuo Este de aquí Es el número 6 Bueno Entonces sonrían Un poquito Y se lo ponen Ok niñas Entonces voy a estar Colocando un poquito De iluminador Encima del pómulo Para que se nos vea Bien Iluminadas Nuestro rostro Listo Bueno Les voy a mostrar Este de aquí Miren chicas Que hermoso Es el número 917 Y vean nomás Que hermosura Me encanta Me fascina Miren lo que es Está Hermosísimo Con los brillantitos Ahí Súper Súper Hermoso Les enseño Otro tono Este de aquí Es de este color Realmente Los detallitos Que tiene El labial Se ven Súper Súper Hermosos Niñas Este de aquí Es el 920 Es un color Un poquito Más oscuro Que el otro También tiene El mismo detalle El labial Súper 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 Bello Y este de aquí Es más oscuro Súper Hermoso Este de aquí Es el número 916 Este de aquí Es un poco Rosadito Bajito Bueno Fuertecito Digamos Pero está Súper Hermoso No sé Con cuál Labial Voy a Pues Modelar Este look Y por último Es este labial De aquí Que está Muy muy Hermoso También Ok Chicas Voy a estar Utilizando Este color De aquí Que es El 303 Bueno Entonces Se deslizan Súper Rápido Lo que voy a hacer Aquí Es con el dedo Estar Dijuminándolo Aquí Hacia los lados Los contornos Así Y aquí También Ok Bueno Pues entonces Así ya Terminamos Con este maquillaje Bien hermoso Deberían intentarlo Aunque sea Una vez Para poder saber Si les gusta O no A mí realmente Me encanta Esta clase De maquillajes Y más para usarlos Pues para el día a día Bueno Aquí en Japón Me gusta mucho Bueno Si estuviera en otro país También Pues me los haría Porque realmente Me gustaban muchísimo Así que bueno Si les gustó este maquillaje No olviden dejar Sus deditos arriba Y compartir este video También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les voy a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Les va a enviar notificaciones Así que bueno Cuídense Muchas gracias Por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!